He empezado a hablar de ti A decirle a la gente Creo que me enamoré De un amor que es poco prudente He empezado a pensar en ti A cantar tus canciones Y me largo a reír Dime cómo fue Que me enamoraste Dime en qué momento pasó Que empecé a extrañarte Y ahora dime qué tengo que hacer Para ser más valiente Y quedarme un ratito aquí Contigo Porque si algo yo aprendí Es que nada es presente Y que mientras más me dé Más me daña la gente Así que si me vas a ir Mejor no lo lamentes Creo que me preparé Dime cómo fue Contigo Contigo Y que vaya un ratito aquí Contigo Y quedarme un ratito aquí Contigo Y quedarme un ratito aquí Dormido Dime en el ratito aquí ¡Suscríbete!